Míratelo si está ahí Todavía está, va a ver que venimos a tiempo Yo pensé que no iba a estar Y se queda quieto para allá Sí, cabal, mira él es el que está aquí Ay, me enseñó Para acá, don Lino ¿Qué pasó? ¿A quién vino a buscar? ¿Qué importa usted? ¿Desde aquí por Lino? Sí, 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 sí ¿Qué le pido? ¿A quién se llamaron? ¿Qué le pido? ¿Quiere hablar algo? ¿Qué le pido? ¡No se vaya! ¡Ven! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me dijo que ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿O nada más? ¿Qué hace él acá? ¿Sí? ¿Qué hace él acá lo que yo digo? Sí, usted Mira, güey Que solo se queda Cabal, me dijo la Melissa Que estaba aquí en el gran Ya ve que le dije a Ingrid Que si había venido una vez Iba a venir a este Cabal, mira De pronto, es obvio Va a buscar a Rui Pero no está Se picotó el ojo otra vez Porque no está Ya van dos veces con esta Ah, dos veces Dos veces, pues Ingrid, yo pensé que sí estaba ahí Con la moto No, no está La moto la dejó Que si no hubiera salido Va Ajá, hubiera salido Pero no está Ajá, solo la Solo la La Melissa está Nada más De dicha no salieron Estos ricos Porque hasta aquí Ahí Si, ahí sí salen los chuchos Lo van a morder por truco Todas a veces Pero el Kukis es bravo Sí El otro no lo tiene suelto No, el otro está amarrado Si no, se le tira Yo solo vi que Don Lino iba maleado Enojado se veía Ajá Con usted Yo decía que le dijo Que él quiere hablar Pues con usted Nada le dije Ajá Porque yo le pregunté Que quería hablar Con usted Nada Me dijo Oye, bravo Y se fue O sea que era Cuando Rudy Porque con quién Sí, iba Con Leia Leia Era con el patro Como usted Ya no La se se don Sigue de necio Mira vos Ajá Que púchiga tanto Quiere decir Él de pano Le quede El pie Cuando Rudy Llegaba Rumbiera La cara Que me Era Bravo De pano De pano De él Le viene A echar cabeza A Don Rudy Le viene Viene a decir Todo Pues De plano A hablar con él Viene Y le viene A decir Un montón De cosas Hay que le diga Pero si la otra vez No lo quiso escuchar Esta vez peor ¿Para qué sigue insistiendo? Pues sí Pues sí Ya lo dejó plantado Rudy La vez pasada Que él intentó hablar Con Rudy Y Rudy Lo ignoró Porque no quiere Escuchar Pues sí Porque no quiere Escuchar Y no entiende Y no entiende No entiende ¿Para la casa? Hasta aquí Vino otra vez Mira Y vaya Que la muchacha Le avisa luego Ajá Yo siempre Le he dicho Que si alguien Viene acá Que me llame Por cualquier cosa A veces Me dice que está bien Sea quien sea Siempre avísame Le digo yo Si ando aquí cerca Pues vengo Y si no Pues le llamo a él Que venga él Y yo Y así Pero ahorita Sí me dijo Que aquí está Don Lino Pero no me vine Ajá ¿Y tan nuevo Dijo la vuelta? No quiso Es que no quiso No quiso hablar nada No quería hablar con la Ingrid Conmigo No quiere hablar Dice Ah Ay Sí Ah Con usted está bravo De plano Este va a seguir insistiendo Tal vez cuando lo encuentre En la calle Va a querer hablar con él Pero ahí Ingrid y Don Rudy Se para y habla Con él Y le comienza a decir Un montón Don Rudy Que usted Ella es la que anda Coqueteando Así como nos dijo Él allá ¿Qué le va a decir Don Rudy? A ver Eso sí sabe Qué dirá Porque igual Yo pienso diferente Y él Y eso está Otro asunto Ah pero si se va a molestar Digo yo Ah No creo Bueno no sé Verdad Ahí él Verdad Si Si se molesta Pero A ver qué va a hacer Si le va a seguir insistiendo Me imagino que sí Ajá Pero hay que le diga lo que sea Si vino hasta acá Cuando lo vea en la calle Allá Lo va a parar otra vez Ajá Lo va a parar Pero Hay que le diga lo que sea De todas maneras Que hable Pues sí Pues sí Lo que pienso Es que usted La necia Digamos Que anda con Titi Y es Titi Y es Y le da la queja A Kendo A su marido Y como ya ves Que tal vez está enojado Por Por lo otro pues De la foto Que le enseñaron Digo yo Lo de la foto Sí Entonces ¿Cómo estaba usted en la moto? Ajá Que yo sabe En la moto Y como era la moto De él Igual un favor También me lo puede hacer Él Que no hay nada Comprometido Pues entonces Igual él quiso También Yo no le puse una pistola Y le dije Titi Llévame al cruce No le dije nada Yo le dije Si quería Y si tenía tiempo Y me dijo que sí Entonces Tal vez por lo que está molesto Pues dirá Que yo soy la de Lo ando buscando Que soy el otro Pero Hay que piense Lo que quiera Pues Ajá Si quieres Se mete en la cabeza Ahí Y dice que Ustedes la hacen A mí no me afectan Nada De verdad Porque Igual yo aquí Soy en mi casita Bien feliz Y él amargándose Y él amargándose Tan bruto que es Así son las personas Se enojan Por lo que uno hace Pero Tardó aquí Porque en todo Lo que estábamos Allá En la aldea Y la nena Le llamó La muchacha Pues Si pues Ajá Y ya ves que Nos venimos luego Y está lejos Si está bastante retirado Está lejos Ajá Y nadie sale Va Si él sale Y no sale O algo así Nadie La niña no sale No sale La niña no sale No sale Y es bueno Que no sale De hecho No entró hasta allá Ajá Mira que se quedó Es que Don Llé no sale Pero este que ya aquí Ya es algo privado Pero bien ese día Me dijo Melisa Que llegó allá ¿A la primera vez? Ajá La primera vez Dos horas Solo aquí llegó Asume Y tal vez paró Porque como yo La moto Dije Tal vez eso Ahí está Es cierto Ajá Y que si no Por eso no quiso Entrar hasta allá Ajá Por eso pues Ajá Él dijo De plano Aquí está Entonces que venga Aquí en la calle Y si se agarran Y si se agarran A madrazos Si a don Rudy No le va a gustar Todo lo que Le va a venir a decir Y se va a enojar Ajá Me lo va a sosegar Ay que vienen Que hacen Sí Pero no creo Bueno saber Pero uno nunca sabe Pues sí Porque saber Que le va a decir A don Rudy Y don Rudy Se va a enojar Pues Y ahí son Impulsos De que se dan Ay no Yo quisiera ver Como que fuera a pasar Yo quisiera grabar Sí Sí hombre Es que don Lino Es tremendo Tal vez no le puede Decir las cosas A usted en la cara Pero tal vez Las dice así Sin que Se sepa Chaval pues Pero está feo Que esté viniendo Sí vamos Como yo se lo dije La otra vez Que venga Y que hable con él Cuando yo sea presente Pues sí Pero que venga Y hable con él Sabes ni que más Le va a decir Pero Ahí él también Si le cree Pues Pues sí Sí porque él sabe Que usted anda trabajando En la mañana Pues ya lo que pasó Pasó eso Es que él viene Ajá Pero a veces sí tiene que ser Pero tiene que ser los dos Ajá Para que él Hable con los dos Pero él solo con los rubros Ajá 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 Pero ahí no se va a mantener Y solito él viene va No se trae a nadie más Sí usted solo es Y a quién se va a traer ¿Usted cree que se va a traer a Siti Ahí pegado ¿No? Sí, sí no viene aquí ¿Qué? A venir ¿Verdad? Él siempre anda dando la cara Por sus niños A los que se andan metiendo Sus niños Bueno A los que se andan lejos Sí No se hace pues ¿Y tú chico o alante? Sí Ajá Siempre andando la cara Qué feo así anda Porque al menos No en mi pensar pues Ahí sí que Si nuestros hijos se meten a cosas Y ya es cuestión de ellos Pues que los arreglen ellos Es como yo Si yo ando metido sin problemas Yo no voy a traer a mi mamá Que me venga a defender Darle consejos puede Pero si no entiende Ajá Entonces dar consejos Si se puede Hablarles y todo Pero si ya uno de hijo No entiende Pues ni modo Pues si uno sabe Lo que hace también Porque yo voy a hacer Lo que hago pues Lo que quiero Y todo lo demás Pero o sea Sé también hasta qué Hasta dónde llegar Qué límite tener pues No es de solo Hacer las cosas Ajá Entonces uno tiene un límite De dónde puede llegar Y dónde no pues Ajá Sí porque Lo que hiciste es titi Sí Sabe porque Ingrid Pero la cuestión De que en los videos Pues usted dice que no Y todo Pero la gente Dice lo contrario Ajá Lo ve diferente De que usted se ríe Y que a usted le gusta Y tienen razones personas De comentar lo que ellos ven Verdad A través de los videos Únicamente Pues entonces Pues yo sinceramente No me molesta Ustedes que me digan De cosas en los comentarios Yo lo leo Lo leo y todo Pero Ni me enojo Ni nada Porque como yo sé Verdad Como soy Tampoco me he aceptado Por lo que me digan Porque sí He leído un par de comentarios Que me tratan De que sí Que dice que a usted le gusta Que el titi la ande así Tocando más que todo De que no le dicen De que no le dicen De que a usted le gusta Que el titi la ande molestando Ah sí Usted es la que da motivos Ajá Sí, así dicen Ajá Y así Imagínate pues Y con eso De la foto Pues esa que Peor Ajá Con ese famoso Y eso es lo que le molesta Ingrid Pero como fue posible En la moto De Don Lino En esa que cargaba ahorita Este Ingrid Contenta Porque ya había pasado días Que no había venido Sí Hasta ahorita Que se le subió A la semana pasada Que vino O aquí A la semana pasada A la semana pasada Ajá Para ahorita otra vez Y qué va a ser Le deben a preguntar Allá Todavía O lo voy a dejar así Si quieren vamos A preguntar Porque yo sí quiero preguntarle Sí, pero aquí ni hablarle ¿Qué hizo? Se fue No, no me quiso hablar Te va a la chingada Tú madre Habla en nosotros Ya casi iba a chocar el carro Ahí arriba Ni siquiera vio para allá Que venía moto Ajá Vamos pues